Así Y traigo el amor que atrizaba Mi fin moviendo de un hilo Son por mis actividades Y relacionadas con vicios Diseñosos y traficantes Pero soy mi productivo Y mi rostro vale enganchado En mis fachas se malece Mi presencia incomoda Y cuando llevo a los lugares En mi acento sin la muerte Hoy serán mis alemanes Y no soy de los enredos Mucho menos conflictivos Hay arreglo, no hay arreglo Hoy no arreglamos contigo Estas son mis decisiones Por algo son muy cambios Por algo son muy cambios Se llama el trocar a los colchones Para todos los niños Para toda la juventud que nos acompaña Suena así Y dice Se va a la juventud Y se va a la juventud Y sigue esta volante Voy a ver si se la sabe Siento, siento que arranco la carretera Voy a cierre con la costera Visto que Brasil se le propaga Pero pura madre se me raja Llevo un plezato para otro lado Y voy a ganarme Y el ritmo es de pasión Con todos los troqueros arrematados Gripiando Gripiando Medica que atrasen Pasan en un millón por culinche No está de mar en guanacomuchis El motorito y hasta su sol Y cuando iba a ser rizando avión Y arremangué Diámetro un líneo Y por entre medio De las parcelas Bien los cacharritos Ni a la quinta El quinto premio Estuvieron diados Desde que es trocera y es privado Llega el carrito Ya le hacen años Y los guachitos ¡Llevan petaron! ¡Ah no viejo! ¡Ale más que le eche más volumen! ¡Viene la energía pa' arriba Que se escuche Y los guachitos ¡Lleva petaron! ¡Suélele, compañero! ¡Suélele, compañero! ¡Suélele! ¡Suélele, compañero! ¡Suélele, compañero! ¡A dónde ponen! ¡Suélele, chihuahua, chihuahua! ¡Ay, qué onda! ¡Ale, véngase pa' acá, compañero! ¡Véngase pa' acá! ¡Retúmele aquí a Alejón El corrido de muletas ¡Pedecito nomás Porque siente el rigor! ¡Y dice más o menos así! ¡Retúmele! ¡Retúmele aquí a Alejón! ¡Retúmele aquí a Alejón! ¡Retúmele aquí a Alejón! Andamos chamiendo, preparo mi gente, mi señor, marcado Somos doscientos y andamos enteros Las eternidades, las tengo en mis manos Los contragobiernos, batalla Si me fallo, susúmenos A las cosas, amor, a mis ocasiones, vasos locos A las reales, abuelitos A las que me muevo, a las cosas, traficantes Y te fuiste adelante Y con su hábito mucho nos hace Pero sigue la gente atacando, la plaza peleando Por ejemplo, a las reales, secuestros, peleas, y descontrolado Esto es un comité de Chihuahua Salud por la raza, salud por la raza Muy mirado a mi padre, me piden negocios Me presta la silla, me integra el negocio Yo soy castrechado, pero venado Seguí sus consejos, así de lo hago Y si vuelvas a mis manos, me mando a mi padre Se tomo un descanso, por autoridades Pero sigues vivo, yo soy castrechado Hoy no está viejo, pero aquí está su hijo Y tengo dos amigos, el cuatro y el cinco Estamos sentados con todo el equipo Hoy encarregado, pero con cuidado Así mi trabajo